Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive, vive el amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos, mi corazón, con la escuchada que te quiere el campeón Yo me voy a dar un apoyo, que es la cara que le da Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive, vive el amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos, mi corazón, con la escuchada que te quiere el campeón Yo me voy a dar un apoyo, que es la cara que le da Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Vive, vive el amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos, mi corazón, con la escuchada que te quiere el campeón Yo me voy a dar un apoyo, que es la cara que le da Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive, vive el amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos, mi corazón, con la escuchada que te quiere el campeón Yo me voy a dar un apoyo, que es la cara que le da Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más